Muy buenas queridos amigos, vamos hoy a vivir nuestro vigésimo cuarto día de consagración total a Jesús por medio de María. Como pasa el tiempo, ya estamos entrando como en la etapa final, en una etapa decisiva, y es muy bonito poder tener esta experiencia realmente del Señor. Vamos a continuar, digamos, profundizando nuestra entrega total a Jesús por María, considerando los ejemplos y la enseñanza de San Maximiliano María Colbe. Y hoy quisiera que entráramos en un aspecto de la vida de San Maximiliano que es realmente, digamos, elocuente, que nos ayuda muchísimo, y es la fundación, la creación de la milicia de la Inmaculada. Tenía 23 años, situémoslo en Roma, estudiante, aún sin ser sacerdote, le preocupaba la situación de la iglesia, de los fieles, en particular la masonería, cómo esta corriente de pensamiento, digamos, captaba personas y las alejaba de la iglesia. Y en ese sentido, su espíritu franciscano le movió a ser apostolado para buscar a las almas. Necesitaba entonces organizarse. Se dio cuenta de que los adversarios de Dios y de la iglesia tenían unos ciertos métodos, unas estructuras, y tenían cierta eficacia en sus resultados. De manera que Maximiliano quiso responder a ese desafío y fundó la milicia de la Inmaculada. Decía lo siguiente San Maximiliano. La milicia de la Inmaculada nació en las vacaciones del verano de 1917. Al principio no existía un programa determinado. Solo nos unía un deseo más o menos expreso de consagrarnos totalmente a la Inmaculada como instrumentos en sus manos purísimas para salvar y santificar a las almas. La fundación tuvo lugar en la noche del 16 de octubre. Fue la primera reunión a la que asistieron Fray Maximiliano y otros seis compañeros del seminario. Se hizo en secreto, al estilo de las logias mazónicas, pero con permiso de los superiores. El fundador presentó a los demás un proyecto de programa que apenas tenía media cuartilla para ser discutido punto por punto y luego sometido a votación. La reunión terminó en la capilla con la imposición de la medalla milagrosa que sería la insignia de los nuevos caballeros de la Inmaculada. Entonces es aquí como vemos claramente el deseo de Colve de llevar almas a consagrarse a María y salvar y santificar esas almas por su medio. O sea, la consagración total a Jesús por medio de María tiene un sabor también muy profundo en la vida de San Maximiliano. Es bueno también precisar algo. La milicia de la Inmaculada no es una organización de tipo piadoso, devocional, sino que se conecta directamente con las raíces del movimiento franciscano que nació en la Edad Media y más bien tiene un sentido de apostolado y de conversión. Y por eso llama siempre a la conversión y a la penitencia. Bien, con ocasión de la fundación de la milicia digamos se hizo más fuerte el desafío que presentaba la masonería. Le impresionaba mucho un estandarte que usaba este grupo y que consistía en un emblema frente al cual quiso responder con una imagen de San Miguel Arcángel pisando la cabeza de Satanás. Esa imagen le traía a la mente a San Maximiliano, aquella otra de la Virgen, descrita en el libro del Génesis, que está enemistada con la serpiente de esa mujer que aplastará a la serpiente que tentó a Danieva. Y de la contemplación de este misterio le vino a San Maximiliano como una confianza y una certeza en la victoria final. Él sabía que al final el corazón de María iba a triunfar. Y esto nos puede llenar muchísimo de esperanza. Tiempos de dificultad, tiempos de tribulación en la iglesia, en el mundo, a todo nivel. Hay una certeza, ¿no? La Virgen triunfará, el corazón inmaculado de María vencerá. Bien, Maximiliano fue ordenado sacerdote el 29 de abril de 1918 y celebró su primera misa en San Andrea de la Frate, ubicada en la Plaza España de Roma y famosa por la aparición de la Virgen María y la conversión de un famoso llamado Alfonso de Ratisbona, un abogado que antes de esa experiencia con María despreciaba a la iglesia y al clero. Regresó a Polonia, San Maximiliano, después de que terminó la Primera Guerra Mundial y empezó a mostrar algunos signos de enfermedad. San Maximiliano empezó a mostrar signos de tuberculosis. Esa fue una enfermedad que adquirió ahí en Roma y en ese sentido sus superiores no apostaban mucho por él. La fragilidad de sus saludes hacía pensar que este hombre no va a durar mucho. Sin embargo, allí, al regresar, se dedicó a dictar clases en el seminario, a su ministerio presbiteral y en aquel mismo año la milicia de la Inmaculada fue bendecida por el Papa Benedicto XV y por el Vicario General de la Orden y él no tenía muchos planes o programas preconcebidos. Él siempre discernía pidiendo opinión y autorización y decía, podría haber el peligro de hacer algo por nuestra propia voluntad y no según la voluntad de la Inmaculada. Aquí hay otra enseñanza, ¿no? Maximiliano consulta. No se obsesiona con ideas personales, sino que procura realmente encontrar la voluntad de Dios. Pienso que eso nos ayuda en nuestra vida. Cuesta consultar. Es mucho más fácil dejarnos llevar de nuestras ideas, de lo que consideramos que es la verdad, a veces hasta de caprichos. San Maximiliano, sin embargo, tiene un criterio ponderado porque el que pregunta encuentra la sabiduría. Dice, La obediencia nos une en calidad de instrumentos con la Inmaculada. Entre los estudiantes de filosofía y teología de Cracovia y en el noviciado de Leópolis, se empezaron a formar los primeros grupos de la milicia de la Inmaculada. Un grupo de religiosos de Cracovia elaboró el primer estatuto de la milicia para los sacerdotes de la orden. El padre también intentaba dirigir y promover el movimiento fuera de Polonia, en Italia y en Rumania, por medio de correspondencia. Los superiores, que se admiraron de su espíritu de obediencia y por su carisma, vieron con simpatía este movimiento desde un principio y lo recomendaban a los religiosos. Y el mismo superior provincial se apuntó a la milicia de la Inmaculada. Luego, en una segunda instancia, el movimiento pasó también a ser promovido entre laicos, entre seglares, y se formó el primer círculo mariano y que estaba conformado a personas de una distracción social muy distinta, aunque el interés del padre Maximiliano tenía siempre como propósito llegar a gente de mucha cultura para impactar mejor. En tres o cuatro meses llegaron a pasar de mil, mil personas afiliadas a la milicia, al primer grado. Había tres grados, una entrega inicial, personal, más motivado a una acción social, en segundo término, y en tercer término, una entrega absoluta. Bien, pues, obedecer, consultar, tantas cosas nos enseña hoy el padre Colbe San Maximiliano a través de la milicia de la Inmaculada. Oremos diciendo esto que afirmaba San Maximiliano de la Virgen. Déjate conducir por sus manos inmaculadas. Sé su instrumento. Hasta hoy nadie ha acudido a ella inútilmente. Confía de todas tus empresas y se dignará obrar. La victoria es segura en sus manos inmaculadas. La vida externa de apostolado es fruto de la vida interior. Confía sin medida en la protección de la Inmaculada. Santa María ruega por nosotros. Que Dios los bendiga.